El vistazo a América Latina, Colombia, anunció que ha dejado de exportar energía a Ecuador, donde habrá racionamientos por una sequía que tiene a varias hidroeléctricas cerca de niveles críticos. La sequía ha obligado a Colombia a tomar medidas. El gobierno de Gustavo Petro anunció el lunes que dejó de exportar energía a Ecuador, argumentando que varias centrales hidroeléctricas están cerca de niveles críticos. Esto llevó a Quito a anunciar racionamientos temporales. Desde Semana Santa nosotros limitamos la exportación de energía a Ecuador. En este momento no estamos exportando energía porque tenemos toda la térmica en su máximo potencial de generación. Así que todas las medidas se han venido adoptando, tanto renovables, térmica, el potencial de generación con plantas hidráulicas está también a disposición en estos días y por supuesto lo que podamos hacer con la gestión de la demanda. Los embalses de Colombia se encuentran actualmente por debajo del 30% de su capacidad, según el operador del sistema. El ministro se mostró optimista, citando pronósticos meteorológicos que indican que las lluvias llegarán muy pronto. Creemos que las semanas que vienen van a ser muy importantes para superar el fenómeno del niño. Por supuesto en todos los escenarios siempre el racionamiento está dentro de las posibilidades, pero nosotros hoy lo que estamos viendo es que tenemos todas las condiciones para superarlo. La escasez de precipitaciones y las altas temperaturas ya han llevado a Bogotá un inédito racionamiento de agua para la capital de 10 millones de habitantes. Pero la medida que implica cortes programados en el servicio del acueducto para subir el nivel de los embalses que abastecen la ciudad no ha traído el ahorro esperado. Tenemos más información, estamos trabajando en otro tipo de noticias, los tenemos a continuación en Meganews de Megatv, donde se decide la política. No se va bien.